Antonio Zapatero, director médico de este hospital de campaña, pionero en esta crisis del coronavirus. El primer dato que nos interesa a todos, a todos los españoles, a todos los madrileños. ¿Cómo está la situación en cuanto a pacientes ya ingresados en este hospital de campaña? ¿Cuántos van a venir en las próximas horas y cómo se prevé en estos próximos días? Esta mañana tenemos ya 126 pacientes ingresados y la proyección que tenemos para el día de hoy es que recibir otros 90 pacientes más. La idea que tenemos es que estamos trabajando en el pabellón 5 y estamos esperando que este pabellón, el 7 y el 9, estén montados para el miércoles. Entonces la previsión es ir creciendo progresivamente cuando estén montados estos pabellones para alcanzar nuestra línea de crucero que sería en torno a las 1300 camas. 1300 camas, 1300 pacientes atendidos, ¿cuándo? ¿Qué días hay? El día exacto no lo sé porque como ve estamos aquí montando, tenemos ahora necesidad de que se acabe de formar el circuito de oxígeno, que es un aspecto clave del circuito vacío y eso entendemos, nos han dicho que para el miércoles estaría operativo. A partir de ahí iremos abriendo módulo a módulo en función de las necesidades, porque ten en cuenta que también hay que gestionar aspectos de recursos humanos, médicos, enfermería, farmacia, historia clínica electrónica, muchos aspectos que no es tan fácil. Iremos abriendo poco a poco hasta llegar a esa velocidad de crucero que puede ser semana que viene y ya veremos cómo va la cosa. ¿Hablamos entonces hoy, se van a superar los 200, seguro, sí o sí? Teóricamente sí, porque ya hemos hablado con la consejería, con la persona que coordina el traslado de pacientes y hemos admitido ya otros 90 pacientes para el día de hoy, con lo cual hoy ya pasaremos de los 200 pacientes. ¿Mañana otros 400? Mañana la idea es llenar el pabellón 5 y estamos hablando en torno a 350, 360 pacientes mañana. ¿Y ya miércoles, jueves, viernes? Miércoles, cuando esté abierto pabellón 7, pabellón 9, iremos creciendo en función también de logística, pero la idea es ir creciendo a lo mejor de 200 en 200 pacientes diarios, sí. ¿Se puede hablar, Antonio, del hospital más grande de España en estos momentos para esta situación? Hombre, cuando lleguemos al número de camas, de 1.300 camas, evidentemente, yo creo que es de los hospitales más grandes de España, sí. ¿Capacidad total? Porque se hablaba que podría llegar incluso a tener 5.000, más de 5.000, ¿no? Bien, pero ten en cuenta una cosa. Como estáis viendo, esto es un hangar, entonces no es un hospital. Entonces, hay que organizar circuitos para que esto funcione. Circuitos fundamentales, triaje, clasidad de pacientes, identificar pacientes, farmacia, historia clínica electrónica. Son muchos factores que tenemos que ir poco a poco. Es decir, que aunque tengamos espacio, tenemos que ir haciendo todo eso bien para asegurarnos que la atención que estamos dando es la que el paciente realmente necesita. Es decir, que tenemos que ir poco a poco. Entiendo la prisa que hay, pero tenemos que ir, y de hecho estamos trabajando intensamente, y ahora salgo de una reunión, para que esto esté organizado de la forma más segura posible, entendiendo que es un hospital de campaña. Importante aspecto. Un aspecto que me gustaría desarrollar. ¿Qué pacientes van a ser los que van a ser atendidos aquí en este hospital que ha creado la comunidad? Bueno, en principio hemos hecho hasta cuatro perfiles de pacientes. Un aspecto importante que esperemos tener ya un poquito más avanzado es el tema del apoyo que vamos a tener de terapia intensiva, de medicina intensiva. Es un aspecto importante que a fecha de hoy tenemos que cerrar exactamente, porque sabéis que no hay intensivistas para poder atenderlo. Estamos pendientes de que llegue equipación de ventiladores. Cuando tengamos ventiladores es un aspecto importante, porque eso nos va a permitir ampliar la capacidad y la categoría de pacientes de esta enfermedad en todo a sus versiones. De momento estamos recibiendo pacientes que en principio son pacientes que no tienen que complicarse. Pero ojo, esta enfermedad sabemos que a partir del séptimo o octavo día puede tomar un curso que puede ser favorable en la parte de los casos, pero en algún caso en un porcentaje de pacientes se complica y el paciente se pone rápidamente muy malo. ¿Cuál es el recorrido del paciente desde que se decide su traslado a este hospital aquí en IFEMA? ¿Qué pasos tiene esa atención? Una vez que la coordinadora de Madrid decide que traslada al paciente IFEMA, como ha pasado estos dos días, el paciente entra por un primer circuito de triaje donde al paciente se le clasifica. Al paciente se le ubica en un control de enfermería, en principio en función de su situación clínica. Y ahí ya se ha atendido durante turno de mañana y turno de tarde, fundamentalmente por médicos de atención primaria, supervisados también por médicos especialistas en medicina interna y otras especialidades. Y por la noche es el SUMA el que está haciéndose cargo de la atención de estos pacientes en el turno de noche. ¿Cómo se distribuyen esos espacios? Se está creando, estamos viendo cómo se está montando todo esto, que va a ser un poco el modelo a seguir. Están temporalmente esos ciento y pico pacientes ya en el pabellón 5, pero este que va a ser el ejemplo de todo, el modelo, ¿cómo se va a distribuir el espacio? Pues como estáis viendo hay control de enfermería y tenemos ahí los puestos de ubicación de las camas, que van a ser módulos, que son módulos que son todos reproducibles para que la estructura sea la misma, para que el trabajo del personal sea el mismo independientemente del módulo. Son módulos que en principio podemos ir a atender hasta 50 pacientes en cada módulo, 50 pacientes, donde tendremos nuestros almacenes de material fungible, almacenes de farmacia, etcétera, etcétera. Reproduciendo lo más parecido a lo que es un control de enfermería de un hospital tradicional. ¿Creo que también va a haber farmacia, laboratorio en esta habitación? Tenemos laboratorio, tenemos autoanalizadores nosotros propios, tenemos un contacto con el Hospital de la Paz para realizar analíticas sean un poquito más complejas, vamos a montar aparatos de radiología, fundamentalmente aparatos portátiles, para hacer controles radiológicos de los pacientes y también tenemos apoyo de farmacia, el que estamos haciendo, vamos, tenemos apoyo de farmacia para hacer botiquines en los distintos controles y ver qué medicación, qué medicación es la que usamos más, consumimos más y para ir recuperando los stocks de farmacia. Dos preguntas más, Antonio. Una, ¿este hospital de campaña, entre comillas, puede servir de modelo a muchas otras comunidades? Puede ser de modelo. Este hospital de campaña, lo que quiero destacar, desde que llegamos aquí el sábado por la mañana, es la ilusión que tiene toda la gente y la ayuda que tiene toda la gente para intentar ayudar a los ciudadanos de Madrid. Nos parece que ahora mismo, tal y como está la situación sanitaria en Madrid, esto es un esfuerzo extra que se está haciendo, en el que todo el mundo está colaborando, es infinita la cantidad de gente que colabora y que te das cuenta de la grandeza del ser humano, porque aquí está todo el mundo para ayudar, vamos tirando como sea del carro y yo mucho me temo, por desgracia, que este modelo va a haber que reproducirlo en otras zonas de España en función, evolucione el brote de coronavirus. Finalizamos y me gustaría, a modo de resumen, acabar como hemos empezado. Cifras de los que hay, de los que van a llegar las próximas horas, de los que llegan mañana a esos 400 y de esos 1.500 de velocidad de crucero. ¿Te parece compactarlo? Lo que he dicho es que hoy tenemos, ya mismo, ahora mismo, 126 pacientes. La perspectiva es que hoy hemos aceptado el traslado de otros 90 pacientes, con lo cual estamos hablando de unos 210 pacientes ya hoy, y la posibilidad es crecer mañana martes a los 300 y pico pacientes en el módulo 5 y en cuanto esté ya habilitado módulo 7 y módulo 9, ir creciendo en función de posibilidades de estructura a un ritmo mayor de 150 a 200 pacientes diarios, hasta llegar a los 1.300 que hemos puesto como tope, probablemente, inicialmente.